Así es que, todo el mundo a bailar, hoy con sonido pirata Hoy no más Vamos a bailarla, así se baila Vaya, maca, vaya, maca, vaya, maca Ya llegamos, vamos a bailarla Y todas las banderas cubian veras sonideras Ven que es ese sabor Ya está bailando el mocho Ya está bailando la pequeña Nicol, señores Ya empezó a bailar la chaparrita Vaya, maca, maca, maca Ya va a bailar la hermosa Camila Que va a bailar el mocho Ese es Miguel de los sonidos Vamos a bailarla, mira nomás Sabroso Vaya, maca, maca, maca Mira nomás Ándale Cholodrina No te pongas brava Mira nomás Sabroso Ya empezó a bailar Camila La reina del baile Andale chaputín Mira nomás Ahí viene el pasito del chipote chillón mi mocho Y el pasito del chipote chillón mi mochira Vaya, 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 vaya Eh, eh, eh Amiéntale el vibrador Nicol Ahí va el paso del vibrador con la chaparrita Mira el paso del vibradera Ah Nicol Eh, 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 eh Mira nomás Ya llegamos Vamos a bailarla Ya está bailando el bocho Ya está bailando la cholodrina Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Andale bocho Ahí viene la recua Ahí viene la recua La recua La recua Eh, 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 eh Ya llegamos Ya llegamos Hoy con sonido pirata Así nos reportamos Todo mundo arriba Vamos a bailarla Ven que se saba Ven que se saba Ya llegó Fiel Santillana Ya está bailando Krico Ya está bailando Krico Ah Krico Uh Un saludo en exclusiva La banda de la sangre azul Allá de la unión Bachilleres de Charity Eh, 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 eh Eh, 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 eh Nos vemos en Sclampan Ya llegamos Ven que se saba Sonido de la sondea Oye con sonido pirata Voy nomás Nacho Londrina La porra te saluda mi bocho Queremos que toda la gente se divierta Un ratito con sonido pirata Así es Vámonos con un número Que se aprende el cerro Vamos a empezar a bailar señores Ahí están las paredes Ya con el chino Ánimo mi gente Que se denme la rueda Que se aprende el cerro Todo mundo arriba Vamos a empezar a bailar Con sonido pirata Salida de la azotea Ahí va Ahí va Hoy nomás Pa' allá Pa' acá Eh, 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 eh Vamos a bailarla Todo mundo arriba Venga el sabor Ya está bailando Lupi Rey Ya está con nosotros Oye con sonido pirata Ya está bailando la pequeña Nicole Que baila el bocho Mira nomás Ya llegamos Ya llegó Michelle Reyes Y todos los operadores del Cedis Farmacia San Pablo Ya nos acompañan Mira nomás Na, 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 eh, eh, eh Ah, Nicol Despeinalo, Nicol Despeinalo Eh, 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 eh Para Alelina Para Chaiguelas Para Ney Camila Mira nomás Sabrosos Un saludo para Kai Para Kenos Y toda la gente de la colmena Ya nos acompaña Sonido de la azotea Vamos a bailarla A Cholotrina También está en el paso De la Cholotrina Ahí va el pasito De la Cholotrina Eh, 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 eh Sabrosos Ya está bailando Chaputín Colorado Todo un maestro de baile En la selegancia Ah, Chaputín Mira nomás Sabrosos Ándale Kiko Despeinala Kiko Eh, 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 eh Mira la hermosa Camila Chino Ya está bailando la hermosa Camila Chino Sabrosos Sabrosos Mira nomás Vamos a bailarla Vamos a ponerle el sabor Que bailen mucho Que bailen mucho Vamos a bailarla Mira nomás Ya llegó el bandolero Con el paso del Dr. Simi Eh, 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 eh Ya llegamos Ándale Bocho Avientale El paso de la chaquetita Mi Bocho Ahí va la chaquetita Eh, 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 eh Vamos, Bocho Vamos a bailarla Ya llegamos Sonidero de la azotea Allá en Aucalpa Mira el Mijico Eh, 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 eh Ya está bailando el Bocho El paso de la chiripiorca, mi Bocho Ahí va la chiripiorca Eh, 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 eh Uh El Luis Miguel de los Unidos en México Y la Unión Americana A Bocho Claro que sí, mis amigos Por supuesto Vamos a continuar adelante En esa bonita tarde-noche Para toda la gente que sigue con nosotros Vamos a invitarlos a bailar Que se vea la...